Hey, tú, el que está mirando la pantalla, te reto. Eh, sí, yo también me he dado cuenta de que parezco el que he dicho es Jaime, pero... Te reto, ¿vale? Te reto y no a un combate Pokémon. Te voy a retar a que me digas en los comentarios, una vez finalice el vídeo, si tienes todas las skins que salen en este vídeo. Ya te adelanto que es muy difícil. ¡Buenas, chicos! Chicas, hoy os traigo al canal un nuevo vídeo, un nuevo top, top 10 de las skins más raras, más difíciles de conseguir. De hecho, pondría la mano en el fuego a que no conozco absolutamente ninguna persona que tenga las 10 skins en la misma cuenta a día de hoy que yo conozca. Y eso que conozco a gente con niveles 16, la cuenta llena de niveles 16, y aún así no tiene todas estas skins. Ya de paso, si no tienes todas las skins, oye, ya que has perdido el reto, deja un me gusta y así apoyas el vídeo. Así que, hecha ya esta introducción, vamos directamente con las 10 skins más difíciles de tener en Zoba a día de hoy, que estamos a día... ¿Qué día soy, tío? El 19 de enero de 2021. Y la top número 10 la estáis viendo ahora mismo en pantalla, y es que es ni más ni menos que la skin de Milo, la última que salió, la de Milo Cisne Negro. Y ahora mismo ya estará Carlitos83Pro preguntando en los comentarios ¿Pero cómo pones esa en el top 10 si la acaban de sacar? Eh, sí, acaba de salir hace poco, por lo que la ha podido comprar gente, pero no toda la gente tiene todavía a Milo, ya que es un personaje que salió recientemente y no es la skin que te dan al comprarlo de la tienda. Esta skin hay que comprarla aparte del personaje y no creo que todo el mundo tenga tantas gemas. De hecho, la prueba de ello es que no he visto prácticamente ningún Milo Cisne Negro desde que salió la skin. Por esto mismo, esta skin, que la verdad me parece bastante bonita de Milo, se queda con la posición número 10 del top. Posición número 9, Earl, 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 como lo queráis llamar, que siempre os reís de mi pronunciación del cangrejo, el pavo este que tiene una skin de pirata con pata de palo, que básicamente es un cangrejo rojo. Explícate, Kuna, por qué está en esta posición, ¿no? Que, a ver, que tiene que estar por alguna razón. Está aquí por alguna razón, ¿no? Kuna, dímelo ya que me estás poniendo nervioso. Sí, 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 está aquí por algo. Tranquilo, no te pongas agresivo, que ya vamos con la razón, el motivo, que es básicamente que ni Jesucristo quiere a este hombre la tierra. O sea, ¿quién juega con el cangrejo? Pregunta seria, ¿cuántos cangrejos veis cuando jugáis en modo individual? Yo llevo sin ver un cangrejo un mes. No, no, en serio, o sea, sinceramente pienso que es el personaje menos utilizado de todo Zoba. Es que no lo quiere ni su padre. Y bueno, y ya si encima te tienes que gastar gemas en una skin de Earl que no te viene con el personaje, pues aquí está, que no lo quiere nadie. De primeras ya la gente no se suele comprar el personaje, pues imagínate una skin extra para él mismo. Pues nadie, nadie, nadie la quiere. Y siguiendo con los últimos personajes en salir al juego, tenemos a Henry en la posición número 8 con su skin de Metalero. Y diréis, a ver, si esta skin es la que viene con el personaje, ¿por qué está en la número 8 y no en la 9? Porque a Henry lo tenemos menos tiempo en el juego. ¿Fue el último personaje en salir? Corregiros de sabios y me acabo de dar cuenta de que no. Fue el penúltimo personaje que salió en Zoba. Por esto mismo, muy poca gente tiene a Henry todavía y por lo tanto, muy poca gente tiene esta skin de Henry. Bueno, si ya vas mal, si ya hay alguna skin que no tienes, ve dejando el me gusta. Pero es que ahora las que vienen son muchísimo más complicadas de conseguir. Estas son como el nivel easy, nivel fácil, para que puedas emocionarte y decir, ¡Buah! Esto... Tengo una cuenta tremenda, tengo todas las skins que están saliendo. Espera, espera, que ahora verás lo que viene detrás. Eh... Sí, hacer ahí un pequeño zoom. Sí, no la tengo, efectivamente. Primera skin que no tengo en mi cuenta y diréis, a ver, a ver, Kuna, pero si estás forrado de gemas, tienes 14.000 gemas, ¿por qué no te pillaste esta skin? Eh... Bueno, podría poner una excusa de que mi perro se rompió una pierna y lo tuve que llevar al veterinario y estuve tomando pastillas para la depresión 3 meses y no jugué esa temporada. Pero lo cierto es que todo esto es una historia que me acabo de inventar. El único motivo que hay es que soy tonto. Sí, soy tontito y no la pillé. Así de fácil. No la pillé porque pensaba que esa skin la podría comprar cuando quisiera y se pasó el tiempo y fue la primera skin legendaria que era por tiempo limitado y la pusieron en verano. Así que se pasó el tiempo y ahora ya no la puedo comprar. Y lo peor es que no soy la única persona a la que le ha ocurrido esto, ya que nadie avisó de que era una skin por tiempo limitado así que muchos nos quedamos sin esta skin porque aparte de ser cara por ser una skin legendaria era por tiempo limitado. Muchas gracias, cuna del pasado, por ser tan inteligente. Top número 6, Jade Geysa. Lo siento si te he asustado, pero es que esto es así. De repente te pego un grito y no te lo esperas, ¿a que no? Jade Geysa, ¿vale? Vamos a ceñirnos al guión que he preestablecido que luego siempre acabo hablando de las habichuelas que crecen en Teruel. Pero bueno, vamos a intentar ser serios. Otra vez, no tienes la skin, cuna. ¿Qué haces? ¿Por qué no la compraste? Bueno, esta vez no es culpa mía, ¿eh? En mi defensa diré que no me pasó dos veces, no he tropezado dos veces con la misma piedra. Esta skin no la tengo porque en esa temporada, cuando salió Jade Geysa, pues no la tenía porque todavía no había empezado en YouTube y tampoco tenía una cuenta alta, por lo que básicamente no tenía gemas para comprarla en esa época. Por eso no tengo esta skin, que por cierto es mi favorita de Jade, así que me da bastante rabia no tenerla, pero este año la podré comprar, así que no hay problema, todos felices y comiendo perdices. Y no voy a hacer el chiste malo que siempre hago con las perdices. Si no te lo sabes, te ves mis otros vídeos que están ahí para que los veas y veas los chistes malos que hago todos los días que son bastante lamentables. Top número 5, Betsy Leñadora. Si te he vuelto a asustar, ya es porque ha sido culpa tuya. O sea, ya te lo he hecho una vez, deberías de esperarte esta segunda vez que iba a volver a ocurrir. Sí, yo también me he dado cuenta de que se me ha ido por un instante la voz y ha quedado ahí un gallo del corral de Asturias de Motes 72, que tiene ahí un corral, por eso de que vive en el campo, ¿sabes? Y planta alcachofas, planta remolachas y también tiene gallos como los que me salen a mí a veces en los vídeos, que los suelo cortar, pero ese lo he dejado por ahí para que, mira, no sé, queda gracioso, ¿no? Pues ya está. Betsy Leñadora está aquí porque es una skin del personaje que acaba de salir y ahora mismo muy, muy, muy poca gente tiene a Betsy, básicamente porque no es un personajazo que digamos, es bastante malo, bastante lamentable y aparte la skin no es que sea una locura. Así que muy poca gente la tiene y por esto ocupa la posición número 5 dentro de este top. Muchos se estarán preguntando por qué hablo así y es porque me apetece y no tengo nada mejor que hacer. Vamos con el top 4. Creo que esta mañana el café me ha sentado mal o algo. Y aquí se viene ya... Bueno, 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 bueno. Lizzie afortunada. Esta skin, de nuevo, no la tengo y es porque yo no jugaba en la época en la que salió o no tenía una cuenta decente en esa época y por eso no tengo esta skin. Pero es que esta skin lleva desde el día de San Patricio sin salir. ¿Que no sabes qué día es San Patricio? Pues muy mal porque eso lo sabe absolutamente de todo el mundo. Lo acabo de mirar en Wikipedia 17 de marzo, chicos. Y por eso no la tiene prácticamente nadie porque ha pasado más de 7-8 meses, lo estoy haciendo así por decir la verdad, no estoy ni calculando los meses, pero ha pasado mucho tiempo y en esa época poca gente jugaba a Zoba y tenía muchas gemas. Por cierto, como dato para aclarar esto, no es el día de San Patricio de Patricio Estrella de Bob Esponja. Es un día que se celebra en Irlanda que bueno, no sé por qué era pero era un día importante allí y no es por el de Bob Esponja. Si esta te ha parecido difícil, espera, agárrate a la silla porque entramos con el top 3 y tenemos a Pepper San Valentín. Esta skin se la he visto a más de uno alguna vez pero lleva muchísimo sin salir desde el 14 de febrero de 2020, lo cual hace prácticamente un año ya. Estamos hablando de que tienes que llevar jugando prácticamente un año a Zoba sin parar para tener esta skin y en ese momento que acababa de empezar el juego tener las gemas para comprar esa misma semana a Pepper San Valentín lo cual es muy difícil. Como dato decir que es la única skin que tiene Pepper la cual también me parece preciosa sinceramente pero no tiene mucho sentido ahora que lo pienso ya que Cupido a priori era un chico y Pepper es chica y va vestida de Cupido. Ojo, aclaro que que sea chica y se vista de chico no hay ningún problema pero Pepper ¿por qué no os ocultas esto y no nos dices las cosas como son? Por favor. Este zoológico se va al garete no hay confianza Pepper no me cuenta las cosas esto es un desastre chicos. Vamos con el top 2 y Pepper no te quiero ver en un buen tiempo. Top número 2 medalla de plata además pega con el color de el personaje tenemos a Louis año nuevo chino no sé cómo se llama esta skin la verdad Louis vestido de sí año chino Louis año chino se llama vale ¿qué día salió esta skin? Pues esta skin es la que más tiempo lleva sin salir puesto que atención a lo que voy a decir lleva sin salir desde el 12 de febrero de 2020 dos días antes de que saliese Pepper San Valentín así que por dos días gana a Pepper San Valentín en las skins que más tiempo llevan sin salir un aplauso por favor para Louis bravo bravo y bravo Louis te mereces todo esto y más ya que creo que es el primer top en el que entra en un top bueno me refiero así que oye logro completado salir en un top que no sea negativo mis respetos Louis te lo mereces y ha llegado el momento cuál es la skin que más difícil es de conseguir o más rara vez se encuentra en partida ya que ya hemos puesto la skin que más tiempo lleva sin salir y no es la más rara de conseguir o de tener en tu cuenta así que cuál es el patrón que define que este top 1 sea la skin que menos gente tiene pues mira te lo voy a decir intenta adivinar en los comentarios de qué skin se trata es una skin que tiene todos los colores dentro de la propia skin es de un personaje volador y que salió hace 3 meses vaya triple que va a comer tirar macho no veas lo siento lo siento la verdad es que hoy estoy un poquito así tonto quería hacer una broma no hay ninguna skin que cumpla esos requisitos vamos ahora sí vale esta skin es de un personaje acuático y el dato por el que es tan complicada de tener es que es la única skin en el juego que se podía conseguir únicamente pagando dinero real no se podía pagar con gemas la skin así que te obligaban a comprarla sí o sí hace 3 meses de que salió y esa skin solo estuvo una semana en la tienda por lo que si no la compraste con dinero real hace 3 meses en la tienda es imposible que la tengas ya que no ha vuelto a salir desde entonces y espero que no vuelva a salir porque perderá esa exclusividad que además otro dato más solo se podía comprar desde Android si tenías dispositivo IOS no podías tener esta skin espero que hayas dejado ya en los comentarios de que skin se trata porque lo voy a decir ya y es que esta skin era la skin de Donna Exploradora nuestra querida Dora la Exploradora tenía una prima que era Donna como todos sabréis y bueno salió hace 3 meses esta Donna Exploradora y como he dicho no volvió a salir por lo que es la skin más complicada de tener en tu cuenta a día de hoy oye 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 todavía no te vayas ya que esto no ha terminado todavía tienes aquí muchos top 10 por ver si no te has visto alguno pulsa aquí arriba y ahora mismo te pones a ver otros tops que están muy interesantes pero por aquí se va a quedar este ya que este ha sido el final del top espero que os haya gustado os haya encantado os haya parecido maravilloso estupendo maravitupendo si no teníais alguna de las skins que bueno yo creo que prácticamente nadie o nadie de los que está viendo este vídeo puede tener todas las skins deja un buen me gusta déjamelo en los comentarios que yo sepa que nadie tiene esto ya que si alguien lo tiene va a ser impresionante recuerda que subo vídeo diario de Zoba así que suscríbete si no lo estás comparte este vídeo con tus amigos para que no se pierdan esta valiosa información y nos vemos mañana en un nuevo vídeo patatas y zanahorias gracias Gracias.